Hola, bienvenidos a la red de bibliotecas de la Universidad Militar, Biblioteca Campus Cajica. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos recuperar la información a través de nuestro catálogo bibliográfico, el cual dentro de nuestro catálogo bibliográfico, que es una conexión 24 horas 7 días a la semana, van ustedes a visualizar qué material bibliográfico tenemos acá en cada una de las sedes. Bueno, ya tenemos el ejemplo acá del libro que nos están solicitando, que es cálculo de trascendentes temprana de Stewart, y acá nos identifica cada uno de los datos básicos del libro. Si ustedes se fijan acá, nos identifica a qué colección pertenece ese libro, la ubicación, el número topográfico, la colección es abierta, ustedes mismos toman el documento y deciden si quieren tomarlo en préstamo externo o quieren trabajarlo dentro de las instalaciones de cada una de las sedes. Por lo pronto, este es el número que vamos a identificar dentro de la colección. Recordar que es posible que algunos de los libros traigan varias ediciones y ustedes deben identificar cuál quieran exactamente. En este caso lo tomé, que es el número topográfico 515-S73C de la séptima edición de cálculo de Stewart. Recordar que la clasificación de este material se debe por áreas del conocimiento. En el caso del día de hoy, estamos haciendo el ejercicio de identificar un libro de cálculo que corresponde más o menos al área de conocimiento del 500 al 515. La ubicación del documento de desencicza va a estar de izquierda a derecha en un movimiento. Si ustedes se fijan de pronto en este caso, el número de clasificación es el 515 y abajo aparece el S73C, que es el número del autor o la clave de autor del documento. Entonces dice, ese es Stewart. Ustedes toman el libro y si de pronto quisieran identificar más los libros, en la parte de abajo saltarían acá a otro título que se llama matemáticas financieras. Pero en toda esta parte que ustedes identifiquen, entonces el 515 corresponde a los cálculos.